hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla a su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal te voy a enseñar una fórmula matricial para devolver únicamente las filas pares de una base de datos hacia un rango de extracción te voy a enseñar dos métodos para que tú veas la diferencia en este caso suponga esta base cita de datos que tiene tres columnas llamadas cliente factura y producto de las cuales nosotros queremos extraer únicamente las filas pares en este caso la fila 2 la fila 4 la 6 la 8 la 10 etcétera 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 de la base de datos hacia el rango de extracción cómo podemos hacerlo de una manera sencilla utilizando una fórmula matricial dentro de excel pues lo primero que nosotros tenemos que evaluar es a qué fila corresponde cada uno de los registros tomando como parámetro un campo cualquiera de la base de datos en este caso si yo utilizo a la función fila y posteriormente devuelvo por ejemplo de esta primera columna las filas de cada uno de esos registros aprecia detenidamente que si evalúo con f9 me va a devolver cada una de las filas de cada uno de los registros dentro de una matriz de valores ahora bien si yo quisiera detectar únicamente las filas pares es decir la 2 la 4 la 6 la 8 la 10 la 12 la 14 etcétera etcétera lo que yo tengo que hacer es utilizar a la función residuo para hacer una división por 2 y devolver un valor de 0 para todas las filas pares y después compararla con el resto de registros de la base de datos y devolverlos hacia el rango de extracción en otras palabras si utilizo aquí a la función residuo y posteriormente en el primer argumento llamado número yo utilizo el retorno de la función fila que me está devolviendo una matriz de valores y posteriormente en el segundo argumento llamado número divisor paso el valor de 2 aprecia detenidamente que si evalúo con f9 me devuelve 0 1 0 1 0 1 es decir el residuo de 2 dividido en 2 da 0 y el residuo de 3 dividido en 2 da 1 por tanto el 0 representa una fila par y el 1 una fila impar aquí tengo fila par impar par impar par impar par impar etcétera etcétera ahora bien si yo en este caso igual o el retorno de la función residuo con el valor de 0 y evaluó nuevamente con f9 lo que voy a obtener como resultado es una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero representa una fila par y un valor de falso representa una fila impar por ende si yo utilizo ahora el retorno de la función residuo con esa igualdad con el valor de 0 dentro de la prueba lógica de la función si para tomar una decisión y se devuelva para cada valor de verdadero el índice de cada uno de estos registros de la base de datos básicamente lo que puedo hacer es identificar del mismo modo con la función fila cada una de estas posiciones de todos estos registros de la base de datos posteriormente aquí esto debo fijarlo con f4 porque voy a utilizar la fórmula en el rango de celdas contiguo y después restarle mediante el uso de esta misma función el primer registro fijarlo con f4 y al retorno sumarle una unidad para que me devuelva un índice que arranque con 1 y termine con el número máximo de elementos para identificar el último registro por tanto cada valor de verdadero va a extraer el registro 1 el registro 3 el registro 5 el registro 7 el registro 9 etcétera etcétera hacia el rango de extracción fíjate que si yo evalúo aquí toda la función si con f9 lo que voy a obtener son un montón de falsos pero también los índices que debo extraer que representan cada una de esas filas pares de la base de datos dentro del rango de extracción por tanto si yo ahora utilizo a la función k punto décimo punto menor y en el primer argumento denominado matriz paso el retorno de la función si y posteriormente en el argumento que utilizo a la función filas para que me devuelva un índice de manera incremental a medida que desplace esta fórmula hacia el rango de celdas contiguo yo puedo generar un rango dinámico a través de una referencia mixta en donde estoy evaluando esta fórmula que es la f2 colocarla de manera absoluta y posteriormente ir hasta esa misma celda y después cerrar toda la función k punto décimo punto menor evaluar con f9 y extraer el índice del primer registro que contiene un elemento para una fila par de la base de datos hacia este rango de extracción por tanto lo último que me queda es utilizar a la función índice y en el primer argumento denominado matriz pasar en este argumento toda la base de datos y posteriormente fijar esto con f4 y en el argumento número de fila de la función índice para pasar el retorno de la función k punto décimo punto menor y como yo quiero extraer cada uno de estos campos lo que debo hacer en este caso es emplear a la función columnas y copiar esta misma referencia de celda donde estoy evaluando esta fórmula la copio aquí con control c y la pego aquí con control b evaluó con control chifintro a la función índice porque esto es una fórmula matricial y obtengo el resultado de una manera muy rápida y muy sencilla para extraer cada uno de los registros de la base de datos hacia el rango de extracción ahora bien que hago con todos estos errores de número que me está devolviendo la función índice porque no encuentra más filas pares dentro de la base de datos para devolverlos al rango de extracción pues muy sencillo utilizo a la función si punto error en donde voy a evaluar cada una de las diferentes evaluaciones de la función índice en busca de errores y para cada error retorno un vacío mediante un par de comillas dobles evaluó nuevamente con control chifintro la arrastro hacia la derecha y posteriormente la copio en el rango de celdas contiguo y obtengo el resultado esto es con una fórmula matricial ahora bien cómo podemos hacerlo muy sencillo utilizando las nuevas funciones de matriz dinámica dentro de excel en las versiones de office 365 pues es muy sencillo fíjate si utilizo a la función filtrar y posteriormente en el primer argumento denominado array de la función filtrar yo paso toda esta base de datos y después en el segundo argumento denominado include yo genero la prueba lógica mediante el uso de la función residuo y la función fila para detectar cuáles filas son pares básicamente con esta evaluación obtengo el mismo resultado que con la fórmula matricial en esta tablita de datos o en este rango de extracción al igual que en este otro rango de extracción es decir si utilizo nuevamente a la función residuo y en el primer argumento denominado número paso el retorno de la función fila en donde evalúe cada uno de estos registros de un solo campo de la base de datos y posteriormente cierre todo esto y en el segundo argumento de la función residuo llamado número divisor evalúe con el valor de 2 y posteriormente iguale a 0 fíjate que si evalúo con control intro lo que hago es obtener el mismo resultado con una fórmula mucho más cortica utilizando matrices dinámicas en la nueva versión de excel que prácticamente reemplazan a estas fórmulas matriciales para obtener el mismo resultado en esencia con estas dos fórmulas te enseñé a devolver únicamente las filas pares de una base de datos hacia un rango de extracción utilizando funciones anidadas de una manera bastante sencilla para obtener este tipo de resultados mis amigos muchas gracias por ver este tutorial y como digo siempre mi nombre es andrés rojas mocada y nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal y a su vez también muchas gracias a todos ustedes por comentar en la caja de comentarios de cada uno de los vídeos de mi canal la verdad lo valoro muchísimo y los leo todos muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto